¡Ah! ¿Verdad que volar es genial? ¡Ah! ¡Mirad! ¡Verdad! 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 ¡Hola Sparky! ¡Franquilo! ¡No me intentaré cojerte! ¿Os pasa algo? Yo no he hecho nada, lo juro. Vale. ¿Nos dejas un momentito? No pasa nada, mi Cicelo, que sucede aquí. ¿Lo sabes? Es tan obvio como el cuento de tu cabezas. ¡Estás... nerviosa! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Me has pillado! ¡Eso es nerviosa! Pues no tienes que estar. No solo sé tú. No, ve, si caería abierto el poni si me contara como soy en realidad. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Por supuesto que sí, mi Cicelo! Pero, ¿y si me toda pasa? No lo harás, porque aunque lo hagas, nadie te va a creer. ¡Tú, de mí! ¡A la máscara! ¡Oh! ¿Habéis visto a mi Cicelo? ¡Ahora pruebas! ¡Hm! ¡Hola, poni desconocido! ¿Sí te sabéis? ¿Puedes darle esta pulsera que le he hecho? Lleva la marca de billeta de sus nuevas amigas. ¡Es para mí! ¡Oh, gracias! ¡Yepa! ¡Muy bien, chicas! Sé que estáis impacientes porque os enseño la cruda. Y aquí he preparado para la danza de la unidad. ¿Qué es la danza de la unidad? ¿En serio? ¡Os lo mandé a un grupo! ¡Gracias! ¡Noblezco! ¡Imaginaos! ¡Noblezco! ¡Es de razas de ponis bailando juntas con una coreografía perfecta en el gran salón del Palacio de Altos del Césimo! Lo siento, Sunny, pero no creo que pueda actuar delante de otros ponis. No seas mínima. Este baile representa el trabajo en equipo de todos los ponis y el apoyo que nos prestamos. Y es divertido. Enseñaremos y para ti. ¡Ya hemos llegado! ¿Y esto es para saldar la alfombra roja? ¡Sí! ¡Las máscaras, ponis! ¿Qué? ¡Tenemos que ensayar! ¡No puedo bailar sola una canta de la unidad! ¡No puedo bailar sola una canta! ¡Suscríbete a su casa,vikando su interior! ¡En Valencia,